Buenos días, nos encontramos aquí en Encuentros 2Energy con Antonio Moreno, director técnico de Univerica. Bienvenido Antonio. Ha venido a comentarnos las características técnicas de su case study en el hotel vacacional Corona del Mar en Alicante, cuando quieras. Bien, se ha tratado de un hotel de tipo vacacional de 130 habitaciones aproximadamente donde se está implantando una reforma por parámetros básicamente de ahorro energético. También de actualizarlo, es un hotel menos antiguo, pero básicamente el foco es ahorro de energía. Perfecto, ¿y qué puntos específicamente habéis identificado para la mejora de la eficiencia? Bajo nuestro punto de vista, que como sabes son las instalaciones eléctricas, hemos identificado puntos en cuanto a ahorro energético, tanto en iluminación como en clima. En iluminación hemos visto que hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, un tema muy importante es que los pasillos de ese hotel, como muchos otros, la luz está 24 horas encendida, 7 días a la semana, y muchas veces no se utiliza, con lo cual hemos planteado un control de iluminación por detección de presencia en las zonas comunes, pasillos. También optimizar este hotel cuenta con muchas zonas comunes de ocio y demás, salones, gimnasios, spas, que tienen, hemos visto que tienen un aporte natural de iluminación bastante importante, pues proponemos también regular el flujo de luz, el nivel de luz que regulamos, en función de la luz que entre de fuera, de manera automática. Y después, en cuanto al control de clima, queremos jugar bastante con las temperaturas de consigna en las habitaciones. Ahora mismo, ellos simplemente tienen un tarjetero, donde conectan y desconectan la calefacción y las luces cada vez que salen y entran el cliente de la habitación, pero nosotros queremos llegar un poco más allá y es limitar un poco esas temperaturas de confort, o sea, esas temperaturas de consigna. Hemos de pensar que cada grado que subamos o bajamos la calefacción o el aire acondicionado son aproximadamente un 7% de ahorro que se puede conseguir. Entonces, queremos que ese tarjetero se comunique con un termo bastante inteligente de tal forma que pueda ajustar al máximo las temperaturas de consigna, tanto si está como si no está cliente de la habitación. Perfecto. Y antes de nada, por cierto, vais a proceder a una medición o monitorización de consumos de forma parcial, por zonas, ¿verdad?, para identificar aquellos puntos de mayor consumo y poder priorizar cuáles son los auténticos focos de mejora, ¿no?, ABC, ¿no?, de Pareto, ¿no? Sí, claro, ahí estamos ante la pregunta del millón. El loterero primero te pregunta, igual hay cualquier propietario, ¿esto cuánto me va a costar?, ¿cuándo lo voy a amortizar?, ¿cuánto voy a ahorrar? Exacto. Son preguntas que nosotros, ¿cuánto le va a costar?, sí que lo sabemos, pero a todas las otras le debemos que decir que no lo sabemos. Es decir, podemos tener mucha experiencia por otros proyectos que hayamos hecho, pero en ningún caso tenemos una habilita mágica para saber ese hotel en concreto cuánto va a ahorrar. Entonces, nuestra propuesta es decir, mire, vamos a hacer una inversión comedida, una inversión, digamos, inicial más o menos básica, es decir, haremos una medición de consumos en aquellas zonas donde creemos que se pueda ahorrar energía, pero en una zona del hotel, o sea, a lo mejor si tiene 10 zonas de ocio, pues cogeremos una como muestra, si tiene 20 plantas, pues cogeremos dos para ver los pasillos y mediremos lo que se está consumiendo en esas zonas en concreto. A partir de ahí propondremos las medidas correctoras que nosotros pensemos que pueden mejorar el consumo energético, es decir, poner detectores de presencia, poner termostatos en esas zonas que no había, y una vez implantado esto, seguimos midiendo y al cabo de un tiempo, pues podemos comparar cuánto se gastaba antes de la actuación y después de la actuación. El hotelero sabrá lo que se ha ahorrado, cuánto se ha ahorrado en euros, cuánto le ha costado la inversión y, por tanto, cuánto tiempo va a tardar en amortizarla. A partir de ahí, si él ve el negocio interesante, pues dirá, bueno, pues ahora sí que me gasto, pues 120.000 euros, puede decir algo, en hacer toda la reforma entera. Exacto. Y periodos generales, si hablamos en clave parámetros de inversión o rentabilidad, ¿qué parámetros estáis manejando, qué paybacks aproximados manejáis en vuestros proyectos? Nosotros no damos por bueno nada que esté por encima de los cuatro o cinco años de payback. O sea, nosotros mismos, si hacemos esas mediciones, esa primera experiencia y vemos que los números no salen, si vemos los primeros que podemos decirle otro héroe, oiga, pues a lo mejor nos estamos equivocando, no hay que ir en esta dirección, no hay que ir en esta otra. Perfecto. Y luego, ya por último y por cerrar la entrevista, de forma breve, ¿qué visión tienes de la eficiencia energética y de la sostenibilidad en el sector hotelero? Bueno, pienso que la eficiencia energética y la sostenibilidad son conceptos que han llegado para quedarse. Evidentemente, estamos en un mundo que evoluciona mucho, en un mundo muy competitivo, donde el hotelero tiene que buscar ahora su rentabilidad máxima a su negocio. Y uno de los principales gastos que tiene cualquier hotel es este, los gastos de explotación, básicamente consumos energéticos. Por lo tanto, tienen que tirar por ahí. Lógicamente, pienso que es algo que es un parámetro que ahora, de ahora en adelante, los hoteleros van a tener que tener muy presente, igual que tienen presente los costes de personal, los costes del alquiler o lo que sea. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Antonio, por tus aportaciones. Muy bien. Encantado de tenerte aquí. Gracias. 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 Gracias.